¡Muy buenas tardes chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal El día de hoy mucha gente me preguntará ¿Por qué estoy grabando el juego? Si no voy a jugar O sea, ¿Qué está pasando? Vale Para empezar vamos a hacer un sorteo con Sobadillo Que ahora mismo no estoy en llamada con él Entonces lo que os digo Tenéis que suscribiros a su canal, solamente vais a tener El vídeo en la descripción Y lo que tenéis que hacer es suscribiros tanto A mi canal como en el canal de Sobadillo Y tenéis que poner un comentario poniendo Sergio participo Y ponéis vuestro nombre de Brawl Stars ¿Vale? Por ejemplo ponéis, en mi caso sería Tecune barra Sergio King Brawl Stars Y lo tenéis que poner tanto en mis comentarios Como en los comentarios de Sobadillo ¿Por qué de esta forma? ¿Por qué nosotros vamos a hacer El sorteo en un canal O en el otro, ¿Vale? Nosotros sabemos En el directo y en su canal o en el mío Pues iremos mirando Entonces, para tener el 100% de las posibilidades Y no solamente un 50% Lo que os recomiendo es que pongáis Los comentarios en los dos, ¿Vale? Y nada, aquí se va a sortear Se va a sortear 20 pavos Dos tarjetas de 10 euros Pero os la daremos en plan así De golpe, ¡Pum! Y pues nada, yo creo que sinceramente Estará bastante bien Os recomiendo que lo compartáis Para vuestros amigos Que sinceramente Va a estar genial, ¿Vale? La oferta será esta O sea, que tiene muy buena pinta Ahora os la muestro La oferta es la de aquí Creo que son los 360 No estoy seguro porque no me sale Lo que se dice en la tienda El dinero Pero básicamente va a ser La oferta Literal Con el dinero exacto De los 360 gemas, ¿Vale? Así que nada Todo el mundo ya sabe Suscribirse tanto a mi canal Como el canal de Sobadillo Tenéis los dos vídeos En la descripción Y nada Lo único que os voy a hacer Es esperar Para que vosotros pongáis En los comentarios Sergio quien participó ¿Vale? Chicos Siento que el vídeo Sea tan rápido Vamos a poner una jugada De fondo Para que sea un poquito Más entretenido Y nada Lo que os comento Tengo 20 minutos Para subir este vídeo Tengo que preparar La miniatura Tengo que hacer todo No sé cómo lo voy a hacer Pero bueno Y voy a poner esta Porque me dio mucha rabia Ya que iba a hacer un trickshot Que mucha gente me pide Que haga trickshots Y todo esto Y esta hice un trickshot Pero mi compañera Enz me lo quitó Entonces bueno Veréis El trickshot que hice Pero lo que os comento Mi compañera me la quedó Así que nada Vamos a comentar un poco Lo que se hizo en la jugada Aquí estaba jugando Enz Que bastante buena ulti La que hizo Y me pasó la pelota Para meter un gol Bastante rápido Y pues nada Me la pasó Y aproveché para meter Perfecto Ahora se viene La segunda jugada ¿Vale? Porque esta partida Fue rápida Ahora la veréis De hecho La jugamos bien Enz la verdad Que la jugó bastante bien Esta partida Creo que la gente No sabía cómo jugar contra Enz Y nada Básicamente yo me encargo No mentira Jesse se encarga De matar De matar A Shelly Pero en el momento Yo tiro aquí Lo que se hizo la pelota Porque no sabía Si había alguien o no En este momento Pues no había nadie Enz se encarga De matar A lo que se hizo La Shelly Digo El otro brawler Yo mato a Shelly Y ahí tiro el 3-Shot Pero Goz Se lo para O sea Muy buen 3-Shot Desde mi punto de vista Fue bastante bueno Pero nada Básicamente me lo quitó Yo F en el chat Y listo Vamos a poner otra partida Para que no sea tan aburrido En lo que se dice El gameplay Estos pues Nada Han sido básicamente Todos contra uno Que hemos intentado Varias veces Pero estábamos fracasando Así que nada Voy a poner esta partida Que fue un poquito Más difícil Y ya terminamos Aquí el gameplay ¿Vale? Para que sea un poquito Más largo 3 minutos 12 Madre mía A ver Vale pues bueno Hansa aquí se me estaba acercando Y lo único que podía hacer Era alejarme un poquito Y ir matándolo Que la verdad Que si soy un brawler De corta distancia No os recomiendo Que peleéis Contra uno de larga distancia En larga distancia Porque es que os va a ganar O sea Básicamente Os va a ganar Así que nada Solamente queda Goz Ahora reaparece Lo que se dice La Vivi Que siempre se me olvida su nombre En este momento Si que verdad Es lo que lo tenía Bastante difícil Lo que hice Es tirar la ulti Para ver si podía matarlo Pero no Aún así me mató Y aquí MC Estaba bastante O sea Tenía el momento Muy complicado ¿Vale? Ahora la cosa se viene Cuando yo estoy Contra estos dos La partida fue difícil De hecho pensé Que íbamos a perder Pero al final No sé cómo la ganamos ¿Vale? Sinceramente Pero bueno Eso que la partida Estaba bastante perdida Hansa pues está sufriendo Ahí bastante Se quedan mil kilitos de vida Yo intento matarlo Aunque no llego a matarlo ¿Vale? Aquí tenemos a A lo que se dice Dynamite Tirando la ulti Se pensaba que había Un jugador ahí Pero no había nadie Y le dejo a 500 de vida A 52 de vida No logro matarlo Vemos ahí a Enz Que está peleando Contra Jessy Que lo que os recomiendo Chicos Que cuando se está atacando Una 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 Enz ¿Vale? Es acercaros No alejaros ¿Por qué? Porque cuanto más lejos Estéis Más daño va a hacer Entonces Si sois brawlers Que hacéis más daño Que con su primer básico Acercaros Porque vais a tener Más posibilidades De levantarla ¿Vale? O bueno Si os vais para un lado Pues mira Pero No creo que No creo que Funcione mucho Más que nada Ir a acercaros Y ya está Vale pues ahí la torreta De la Jessy Hace bastante Bien su función Que es matar Yo cojo el balón Se la paso a Jessy Para que vaya a meterla Aunque justamente Reparece el Dynamite ese Él intenta Meterla No puede Y aquí tiro una ulti Buenísima Porque mato a dos jugadores Tenemos a Hansa Fuera Me quedo ahí esperando Para trolear un poquito Y para perder un poco Lo que existe el tiempo Y cuando reaparecen Antes de que me maten La tiro Y nada Estos 20 segundos Básicamente era Aguantar y ya está Así que creo que lo que hice Fue meterla en una esquina En plan es un poco a lo cerdo Pero Al menos Terminamos ganando Que estuvo bastante bien ¿Vale? Aquí queda un jugador Yo estaba 265 de vida Tiré la ulti Para asegurarme Aunque fallé un poco Lo que se dice la ulti Pero como veis Ya quedan 5 segundos No les daba tiempo Y aún así Pues lo que se dice Tiré la pelota aquí Que es un poco a lo cerdo Pero Pero bueno Estuvo bastante bien Entonces Ahora sí que sí Ya hemos alargado A los 6 minutos Al menos algo es algo Y chicos De verdad Espero que os haya encantado El vídeo Lo que se dice El sorteo Tenéis que apoyar Al link que tenéis En la descripción Y nada Apoyar el canal De Sobadillo También poner un comentario En el mío Y poner un comentario En el Vuestro nombre O sea Lo único que tenéis que hacer Es tanto en mi vídeo Como en el vídeo De Sobadillo Sergio King O sea TQN Barra Sergio King Brawl Stars ¿Vale? Y yo ahí Veré vuestro nombre ¿Vale? Otra cosita que comentaros En la siguiente Y es que mi voz Sigue mala ¿Vale? Realmente Esto va a aguantar Hasta una semana O espero que menos Pero va a aguantar Un poquito Así que nada Va a ser esperar Y a ver cuando lo conseguiremos Así que sí Un beso a todos Os quiero mucho Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chao